Hola amigos, soy Rachel Araya, soy alegre y chiquitica y donde quiera que vaya llevo con orgullo la sangre tica. Por eso en nombre de las niñas y los niños, a vos que escuchas señora y señor, queremos pedirte por favor que no te pele Costa Rica. Por eso en estas elecciones no te compartes indiferente, llegó la hora de votar, de elegir presidente a presidente. Vivimos en una tierra bendita, privilegiada con su naturaleza y con gente llena de nobleza. Por eso salí a votar, que no te gane la pereza. A mi me ha enseñado mucha gente, honesta, responsable e inteligente, que hay que dar un voto consciente. Por eso antes del sufragio ir a ejercer, yo los invito a que los planes de gobierno se pongan a leer, para que el día de la elección tengan toda la información para tomar su decisión. Este 6 de febrero, llégate de primero, levantate tempranito, pero ojo, si vos te sentís enfermito, no dejes de votar, solo anda con cuidadito. Vamos amigos, no sean sin gracia, tenemos que honrar nuestra democracia, no podemos olvidar ni por un segundo que somos un país privilegiado en este mundo. Por eso salgan a votar con alegría, para demostrar que mi patria querida es tierra libre y pura vida. ¡Woohoo! 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 ¡Gracias!